Radio de Santa Fe Está con nosotros el doctor Germán Ocampo, es abogado obviamente, miembro de la Comisión Investigadora de FESTRAN Ayer dimos un título muy importante Se investiga la malversación de fondos en FESTRAN y apartan a dirigentes de Azoen Doctor, hola Germán, bienvenido, buenos días Buen día Luis, gusto saludarlos Bueno, con ganas de conocer cuánto hace que se está haciendo esta investigación Los motivos que llevaron a esta investigación Y los resultados a priori si se puede hacer una especie de síntesis En realidad es más que una pregunta, es para que hagas un monólogo Porque ahí está todo para que lo puedas desarrollar Atención, muy atentos con lo que va a contar Bueno, esta investigación se inició debido a que la Municipalidad de Santa Fe Dejó de girar los aportes sindicales Que gira ordinariamente a FESTRAN Ante esta situación, FESTRAN inició un reclamo ante el municipio de Santa Fe Y la respuesta de la Municipalidad de Santa Fe En su momento fue que los fondos estaban O habían sido girados al gremio Azoen de Santa Fe Y que la causa que le habían girado O el respaldo que ellos tenían Era una presentación, una nota Que se había presentado firmada por Juan Medina Y por Pablo Casale Diciendo que se habían desafiliado de FESTRAN Y en consecuencia pedían esos fondos hacia Azoen Ahí se realizó la operatoria y el giro de los fondos Que son propiedades de FESTRAN Hacia el gremio Azoen Como condimento de esta cuestión llamativa Podemos decir que la jurisdicción de Azoen No solamente se compone de la Municipalidad de Santa Fe Sino que también compone Los municipios de Rincón El municipio de Recreo Y otros organismos que adhieren a trabajadores Todos esos entes siguieron Girando los fondos a FESTRAN La única que dejó de girarlo Fue la Municipalidad de Santa Fe Este fue el inicio de O la causa por la cual se generó la investigación Cuando hablamos de fraude Cuando se confirma que esta maniobra Está en el concepto de fraude ¿Se le agrega falsedad ideológica De documentación pública? ¿Se puede hablar de eso? Bueno, aquí obviamente que también entran en juego Algunas calificaciones Que después las determinará la justicia En concreto lo que podemos decir Para que la gente lo entienda Es que La gente de Asoy que hizo esto Se valió De una mentira La mentira fue que se habían desafiliado De FESTRAN Cuestión que es mentira Y bajo ese argumento Lograron que los fondos Que le pertenecían a FESTRAN Fueran girados a Asoy Eso es malversación de fondos Sí, 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 de alguna manera sí Doctor De una cercanía muy especial Entre la gestión anterior de Corral Con la gestión de Juan Medina ¿Se pudo averiguar? ¿Se pudo averiguar? ¿No es necesario? ¿Se pudo conocer? ¿Ustedes no lo hicieron a la investigación? ¿O porque tampoco era necesario hacerlo? No, dentro de los elementos que nosotros tenemos Lo que nos hemos valido Es la respuesta que oportunamente Nos brindó La Municipalidad de Santa Fe La Municipalidad de Santa Fe Concretamente Nos informó Que los fondos Fueron girados a las cuentas de Asoy Así que Ese es el dato que tenemos Por la información Que nos brindó La Municipalidad de Santa Fe Es decir La propia gestión de Corral Les confirmó a ustedes A través de un De un elemento público De una cuestión de respuesta Que los aportes Habían sido girados a Asoen Quiere decir que El dinero estaba en Asoen Efectivamente Esa es la respuesta Que ¿Y de cuántos millones estamos hablando? ¿De cuántos millones estamos hablando aproximadamente? Disculpame No terminé De cuántos millones Estamos hablando Valores históricos De una cifra Están Dos millones cuatrocientos mil pesos ¿A valores de qué año? A valores del año 2018 Rápidamente Facundo Dos millones y medio Del 2018 A valores de hoy ¿Cuánto sería? Y tenés que estar hablando Un dólar Sí Casi prácticamente De 2018 Estaba por debajo De 20 pesos Aproximadamente Ajá Hubo varias valoraciones En el 2018 Estuvo un 20 Estuvo a 40 Pero más o menos Para tener una idea Vamos con el tema de inflación Con el tema dólar Para no complicarlo Bueno Y inflación Es más Actualizada por dólar O por inflación Es una deuda muy importante Si vos traés esos dos millones Y medio A valores hoy Tenés que aplicarle Una tasa Por lo menos Por lo menos Tres veces más Así que estaríamos hablando Casi de siete millones y medio O ocho millones Pero por lo menos Siendo un Sí, sí Siendo Muy prudente Muy prudente Pero podríamos englobar En diez millones Y diez millones Es una cifra Que da vergüenza Realmente Ahora ¿Cómo ¿Cómo se inicia? Es decir Esto ¿Lo podemos catalogar? ¿Se puede definir Siendo cautos? ¿Siendo mesurados Como estafa? Bueno Yo Por lo pronto Lo que te puedo decir Al respecto Luis Es que nosotros Cuando terminamos La investigación Que esta investigación Estaba Está vinculada A la Posible Falta por parte De ellos Al estatuto De FESTRAN ¿No es cierto? Ese es el trabajo Que nosotros desarrollamos Como comisión interna Dentro de FESTRAN Obviamente Cuando terminamos La investigación Y reunimos Todos los elementos Advertimos Prima fácil Que Hay un ilícito Penal De por medio En consecuencia Y conforme al deber Que tenemos Por el estatuto De FESTRAN Radicamos La denuncia penal Esa denuncia penal Recalló En En la fiscal La doctora Rosana Pérez Que Está Investigando Los hechos En el ámbito penal Así que La cuestión Penal Está Está tramitando Está cursando Y bueno De ahí Van a salir Las connotaciones Penales Y el estudio Y la investigación Penal Por la conducta De estos Dirigentes ¿No? Bueno, dos preguntas Antes de ir con Alejandra Que te va a preguntar algo ¿Desde cuándo La doctora Pérez Está realizando Está realizando Esta investigación Y según los datos Que uno puede saber Cuánto tiempo Puede demandarle Es el cierre Del total De la investigación ¿Ustedes qué calculan? ¿Cuánto tiempo Y qué calculan? Bueno, la investigación La denuncia penal Concreta La ha investigado La ha iniciado FESTRAN La radicó FESTRAN El día 31 de marzo De este año Hasta el momento No tenemos Información precisa Respecto Si sabemos Algunas diligencias Investigativas Que ha desarrollado La fiscal Pero hasta el momento Es lo único Los únicos datos Que tenemos Lo que sí Es que FESTRAN Se va a constituir Como querellante A la causa Para aportar Pruebas Que resulten relevantes E incluso Todos los datos De la investigación Que interna Que hemos desarrollado Y que puedan ser De interés Para el trabajo De la fiscalía ¿Y ustedes pensan En alguna próxima asamblea Cuando la pandemia Lo habilite? Bueno, eso no sé Si es tuyo Por ahí la decisión Pasa por El secretario general Con sus delegados ¿Expulsar a Azoen De esto? ¿Esto le corresponde Más a Leoni Y al grupo Que lleva adelante? ¿O es motivo De expulsión? Esa sería la pregunta ¿Es motivo De expulsión Una actitud De este tipo? Bueno, el trabajo De la investigación Ha concluido En que La conducta Que se ha contactado Es Es digna De una expulsión Aquí creo que Tenemos que ser claros Para que la gente Le entienda Que estamos hablando De la expulsión De estos dos dirigentes El gremio Se realizará Una asamblea Un congreso Donde se va A A definir El tipo De sanción Que le corresponde A estos dirigentes Obviamente Garantizando El derecho De defensa Que tienen ¿No es cierto? ¿Esto para cuándo Estaría previsto? No La verdad que Hasta el 31 De Hasta el 31 De agosto Por disposiciones Sanitarias Adictadas En ocasión De la pandemia Por el ministerio De trabajo No se pueden Realizar asambleas Así que Con posterioridad A esa fecha Seguramente Se van a estar Desarrollando El congreso Estamos hablando De Juan Ramón Medina Secretario general De Azoen Y párrafo especial Para el señor Pablo Casale Actual secretario Gremial Por la lista amarilla De Azoen Que viene ocupando Bien esos cargos En la entidad Y que en su momento También lo hizo En la caja Municipal De jubilaciones Y pensiones Allá por El año 80 Arrancó esta historia De la mano Del intendente Carlos Aurelio Martínez Porque estaba cercano A esa militancia Alejandra Sí, Germán Buen día Consultarte Sobre Digamos Algunos detalles Del mecanismo De defraudación Porque Lo que vos contaste Según lo que Ustedes pudieron Reconstruir Azoen Fue A decirle Al municipio Miren Hay gente A empleados Que se desafiliaron De Festram Y entonces El dinero Tiene que venir A las arcas De Azoen ¿Cómo hicieron Para aprobar eso? Digamos Porque No debe ser tan fácil Ir a decir algo así Sin documentación Sin firma ¿Cuál fue el mecanismo Digamos Para lograr eso Por parte del municipio De cambiar los aportes Que hacían Desde la municipalidad De los empleados? Bueno Bueno En realidad La presentación De Medina y Casales Que yo cité Hablaba De una Renuncia O de una Desafiliación Del gremio Como organización Integral De Festram Y en función De esa Desafiliación Pidieron Los fondos A ver Sí Efectivamente Como planteás Hace ruido Esta Esta decisión Digamos que Con una simple nota Y sin un respaldo Documental De ningún tipo La gestión Oportunamente De Corral Haya girado El dinero A Soe El dinero Que le correspondía A Festrán A Soe Pero bueno Esta cuestión Nosotros Dentro de la investigación Nos limitamos A A A llevar adelante A desarrollar Los hechos En base a la conducta De los que son Dirigentes sindicales En el ámbito penal Será La La fiscal La que tendrá Que ver Claro Si 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 la conducta O sea Si la permisividad Por parte De Corral En que con una simple nota Giró los fondos No lo hace responsable A él Penalmente También Junto con los dirigentes De Asoem Por la maniobra Exacto Cuidado con el tema Corral Cuidado con el tema Corral Que hemos venido diciendo De algunas cuestiones Que fueron sucediendo Esto lo va a exterminar La justicia O sea En líneas generales La situación Para sintetizarla Sería una cosa así Asoem Argumentó Ante el municipio Haberse desafiliado O separado De FESTRAM Y por ende Le dice al municipio Vos en vez de darle Los aportes a FESTRAM Me lo tenés que dar a mí Y así sin más Correctamente Esa fue La operatoria Exactamente Y bueno Todo un tema ¿Eh? ¿Y durante cuánto tiempo Pasó esto? Bueno Esto pasó Por el término De cuatro meses Que los fondos Fueron Al gremio Asoem En virtud De los reclamos Y obviamente También desde FESTRAM Se estuvo A instancias De De llevar adelante Oportunamente Una denuncia penal Contra Corral En esa instancia Corral Decidió Reintegrar O restituir El aporte A FESTRAM Del dinero De FESTRAM Pero quedaron Pendientes Esos cuatro meses Que esa plata No fue devuelta A FESTRAM O sea que El hecho de haberlo Restituido Significa que está Reconociendo Que algo estaba mal Bueno Sí Efectivamente Eso queda Queda a las claras ¿No? Bueno Investigación Que está en marcha La doctora Perecino tiene Comisión Investigadora Que llegó a esta A esto Que sería Malversación de fondos Y presunta estafa Situación que Ha salido a contestar Por ahí Juan Ramón Medina Explicando Que es toda una mentira Bueno Él tiene derecho Y Toda persona Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario La Comisión Investigadora Elevó todo esto Haciendo una denuncia penal Claramente Hoy la justicia dirá De qué lado Está la moneda Si el canto cae Hacia favor De la verdad O de la mentira Siempre se supone Que acá Lo que se persigue Es conocer la verdad Pero la verdad Va a traer otras verdades Ese es el tema Porque una cosa Va a destapar la otra Y la otra Y la otra Porque después Habrá que investigar Los fondos personales De cada una de esas personas A ver Qué tenían antes Cuando llegaron A la función pública Y tienen ahora Y cómo lo consiguieron Y si lo hicieron Por Como corresponde Bienvenido sea Solamente es cuestión De mirar Investigar Y preguntar Después El que demuestra La verdad Está absolutamente Alejado De cualquier tipo De sanción Pero hay que demostrar Porque cuando uno Ya empieza a estar En una situación De una mirada Por un hecho tan grave Que a plata de hoy Sería como mínimo Mínimo 10 millones de pesos A plata de hoy Como mínimo Digo ¿A dónde fueron Esos 10 millones de pesos? Aquí en aquel momento 2 millones 500 O 2 millones 400 Esperemos Habrá que esperar Qué tiempo le demanda La doctora Perecin Ahí ahora está la llave De la verdad Sí, sí En algún punto A ver También Tenemos que ser claros En la cuestión En las fases De la investigación Digamos Y la materia De cada De cada investigación Los hechos Están Acreditados Hay documentación Respaldatoria Clara Respecto a todo Lo que hemos dicho Lo que hemos probado En la parte Dentro de la organización Sindical Desde el punto De vista penal La investigación Esperemos que Que llegue a A donde tiene que llegar Porque estamos hablando Porque estamos hablando De recursos De De unidad sindical Tercero Que las organizaciones Sindicales Tienen que Tienen que Administrar Y no puede ser No se puede permitir Que esos fondos Un dirigente Por ocupar Un cargo Le crea Que tiene derecho A manejarlos Por fuera De la ley Y a manejarlos En forma discrecional Y darle El destino Que crean Darle Aquí la verdad Que Más allá De que Comparto Tu apreciación Luis No es Yo entiendo Que no es tan relevante De que si los fondos Los Los tiene Medina Si los fondos Están en azor La verdad Que eso no tiene Relevancia Eso es lo que Si Deja claro Que los fondos Fueron sustraídos De Festran Pero acá El dato concreto Es que Se apropiaron De fondos Que son De Festran Ese es el dato Relevante Entiendo yo Relevante Para Festran Pero para la sociedad Para la sociedad Para un periodista O para cualquier persona Donde fueron a parar 10 millones de pesos Es relevante Es decir Festran Sufre una estafa Sufre una malversación Que el dinero Que debía ir para ellos Para después ser repartido Entre todas las actividades Que realizan Le importe mucho Pero para la gente Si ese dinero No fue A alguna Primero Hay que ver A dónde fue Porque esa es la realidad ¿Con qué hiciste Con 2 millones y medio Hace 2 años y medio atrás Y casi 10 millones de hoy Porque si lo usaste Para tener Un auto nuevo Una casa nueva O comprar departamento O esto La justicia Discaminaría Porque va a tener Que investigar Digamos Lo que es Las propiedades Que tiene esa persona Y cómo las consiguió Acá viene una investigación Por ese lado Y a la gente Le tendrá que importar mucho Al afiliado de Asoen Si su secretario general Qué hizo Con los 2 millones y medio De aquella época Valor 10 millones de esto Festran Hace lo suyo Ahora La justicia Y los Asociados de Asoen Deberán preguntar Qué pasó con esa plata ¿A dónde fue a parar? Ahí voy Gustavo Germán Perdón Germán Ahí voy Germán Te entiendo Te entiendo claramente Te entiendo claramente Luis Sí Gracias por tu tiempo Pero bueno Agrega lo que quieras No, no Simplemente Queda la clara De que ha habido Aquí una Una acción Una práctica Que Que se ha venido Desarrollando Fundamentalmente En perjuicio De todos De todos Los trabajadores Del gremio Asoen ¿No? Este Este manejo Discrecional Y violando la ley Por parte De los dirigentes De Asoen Sabemos que Violando la ley Los dirigentes De Asoen Han decidido Financiar La campaña La campaña Electoral De Corral En su momento Porque Postergaron El pago De De la paritaria Municipal En concreto Los trabajadores Municipales Terminaron cobrando Mucho tiempo Después Y mal Y menos Lo que se había acordado En paritaria Y eso fue Por una decisión De los dirigentes Y acá estamos Hablando De la misma Operatoria Es una Connivencia Clara Entre los dirigentes Sindicales Y aquel Ejecutivo Que En este caso Le tocó El perjuicio A Festran Y en otro Momento Le tocó A los Trabajadores Del gremio Asoen ¿No? Es decir Ustedes Lo tienen Claro Que la campaña Corral Tuvo el apoyo Económico De Asoen Sí A ver Lo que sí Tenemos claro Es que Los dirigentes De Asoen Permitieron Que a los Trabajadores Del municipio De Santa Fe No se le pagara En tiempo Y forma La paritaria Y esto Coincidió Con un Con un Período Electoral Hubo Recursos Que Estaban Obligados A pagarles A los Trabajadores Y que Oportunamente Terminaron Siendo Pagados Mal Con un Grado de Perjuicio Para los Trabajadores ¿No? Eso fue Fue claramente Así también Bueno Gracias por tu Tiempo Clarísimo Esperemos que la Justicia Haga justicia Y esperamos La resolución De la doctora Pérezín Gracias Hasta siempre Germán Muy amable Gracias Hasta luego Gustavo Perdón La tengo con Gustavo Gustavo Borsato Al lado Que está viendo Hay mucha información Y hay un nuevo Refuerzo de Unión Hermano Campo Abogado Miembro de la Comisión Investigadora De Festran Dejando Abierto Una investigación Terrible Que empieza Que empieza siendo Interna Pero que deriva En una causa Judicial Cerramos acá Ya venimos En Aire de Santa Fe Las noticias Primero Siempre La concejala Jorgelina Mudalel De Hacemos Santa Fe Celebró el inicio De los trabajos De transformación De calle Beruti Que financia El gobierno De la provincia Hacernos mueve Y moviéndonos Transformamos realidades De la provincia Contabilidad Decir ¡Gracias!